El diablo es quejado, ya hay una razón El diablo es quejado, ya hay una razón El diablo es quejado, ya hay una razón Cristo vive en mi corazón Mis pecados son perdonados Bendicen aleluya, aleluya son Bendicen aleluya, aleluya son Bendicen aleluya, aleluya son Cristo vive en mi corazón Mis pecados son perdonados Bendicen aleluya, aleluya son Predico el evangelio de la salvación Predico el evangelio de la salvación Predico el evangelio de la salvación Cristo vive en mi corazón Mis pecados son perdonados Yo voy directo al cielo Ya hay una razón Yo voy directo al cielo Ya hay una razón Yo voy directo al cielo Ya hay una razón Cristo vive en mi corazón Mis pecados son perdonados Mis pecados son perdonados Yo voy directo al cielo No lo voy directo al cielo Abandono de la salvación Lo voy directo al cielo No lo voy directo al cielo Gracias.